Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Querétaro contra Toluca en vivo como y donde ver partido por Liga MX 2023. Sigue el partido entre Querétaro vs Toluca este domingo 5 de marzo por la jornada 10 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Revisa aquí los horarios y canales de transmisión del duelo. Querétaro contra Toluca se enfrentan en vivo y en directo por la fecha 10 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. El partido está programado para jugarse el domingo 5 de marzo desde las 7 pm hora del centro de México. La transmisión del duelo será por la señal de Fox Sports y Fútbol Libre TV. Los Gallos Blancos vienen de empatar sus últimos dos encuentros ante Necaxa y Mazatlán. Se ubica en el penúltimo puesto como solo 5 puntos. Necesita ganar para comenzar a escapar del fondo de la tabla. En cuanto a lo deportivo, Querétaro llega al compromiso con la necesidad de sumar unidades, ya que se ubica 17 en la tabla de posiciones con solo 5 puntos y sin haber celebrado su primera victoria en el campeonato. Por otro lado, Toluca ha recuperado terreno y se instala en la segunda posición con 18 unidades después de registrar una racha de 4 triunfos consecutivos. Tiago Boulpi recuerda a la afición de Querétaro con cariño. Por su parte, Tiago Boulpi, exportero del Querétaro, reconoció que lo sucedido el pasado mes de marzo del 2022 es algo que no será olvidado. Lo que pasó no se va a borrar, lo que sucedió fue una tristeza muy grande y para mí en lo personal más porque en los años que pasé ahí no vi algo parecido. Cuando me preguntan, yo digo que la verdadera afición del Querétaro no es esa que hizo la barbaridad que pasó. Agregó que los aficionados que solo van a pelear no se les puede considerar aficionados. Mis recuerdos son de una afición que incentiva al equipo, muy apasionada pero no violenta. Me imagino que casi todos los responsables están pagando por lo que hicieron. Hay mucha gente buena que merece volver al estadio, que no tuvo nada que ver con la pelea y terminó pagando el precio, mencionó. Después de las trágicas imágenes que vivimos en 2022, durante el partido entre Querétaro y Atlas, el conjunto de gallos cumplió con la sanción que se le impuso, el cual era jugar a puerta cerrada, entre otras cosas, por lo que en teoría la corregidora abriría de nuevo en la J10, pero no será así. La Liga MX ha informado que, por temas de seguridad, el partido entre Querétaro y Toluca, pactado para este domingo 5 de marzo de 2023, se jugará a puerta cerrada, pese a que ya se había anunciado que sí permitirían el ingreso de la afición.